Hasta las 17, el aire es gratis. Hace algunos días, en la 22, estuvieron cumpliendo 5 meses del accidente del tren de 11, del tren de la línea Sarmiento, que dejó el saldo de 51 muertos y más de 700 heridos, una de las peores tragedias que ha tenido la historia de los ferrocarriles en Argentina. Hay un libro publicado que salió hace muy poquito tiempo, es el primer libro que habla acerca de esta tragedia, titulado 11, viajar y morir como animales, la autora es Graciela Moskowski, a quien tenemos en línea para charlar acerca de este tema. Graciela, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Bien, un gusto saludarte, Graciela. Igualmente. ¿Vivís en Capital, sos usuaria de alguno de estos servicios, de estas líneas de trenes tan criticadas? No, no, yo vivo en Capital, el centro, así que no, en tren en general, la mayor parte de los usuarios, casi todos los usuarios del tren viven en el conurbano y sobre todo transportan a gente que viene a trabajar a la mañana a la ciudad del oeste del conurbano del Gran Buenos Aires y luego a la tarde vuelven a sus casas, digamos. Como es el caso de Estalina Sarmiento, que viene desde Moreno, ¿no? Claro, exacto. Recorrido, sí, sí, exactamente. ¿Qué es lo que...? Te pusiste a escribir de inmediato desde el accidente, porque es un libro que salió publicado hace poco tiempo, pero llevamos cinco meses desde el accidente, lo cual implicó quizá un trabajo muy importante de parte tuya, ¿no? Yo empecé, el accidente fue el 21 de febrero, yo hice el libro exactamente en tres meses. Estaba en realidad, cuando ocurrió el choque, estaba trabajando con... Yo en general, este es mi sexto libro y en general me tomó bastante tiempo, hasta seis años me he tomado para un libro y estaba trabajando en un libro también de Largo Aliento. Cuando ocurrió me conmovió tanto y me pareció que había ahí una historia importante para contar y me interesaba además que apareciera el libro, digamos, y escribir esta historia para el momento en que sigue siendo todavía un tema de debate público para aportar alguna información que sirviera para ese debate. Y entonces abandoné el otro proyecto, o sea, lo suspendí el otro proyecto por tres meses dejé todo y me dediqué básicamente a full a trabajar en esta historia y a hacer la investigación. Y la investigación, el libro, básicamente son dos partes. La primera parte es la reconstrucción del choque a partir de diez protagonistas. Uno de ellos es el tren, otro es el conductor, los conductores, el general del Sarmiento y el conductor que llevaba, el maquinista que llevaba este tren. Y luego pasajeros o testigos o muertos del accidente, del choque en sí mismo. Y a partir de esas historias se reconstruye, por un lado, el choque del tren y explica algunas de las razones por las que ocurrió. Y las historias, yo elegí esas historias, pero podría haber elegido cualquier otra, muestran, digamos, el drama humano de lo que ocurrió. Y luego la segunda parte es una investigación y una historia más político, ideológica, empresarial, digamos, sobre las razones, que explican de algún modo las razones que llevaron a esto. Y es una historia del tren, y es sobre todo del tren desde que fueron privatizados y explica por qué, trata de explicar por qué la gente yendo a trabajar una mañana nosotros no llegó a tiempo porque ya llegaba tarde, sino que además resultó muerta o herida o pasando uno de los momentos más traumáticos imaginables. Sí, sí. De hecho, bueno, tomando algunas de las palabras que escribís cuando explicás un poco de qué trata el libro, que la pregunta central para vos, y es lamentable, es muy dura, pero es como esto no ocurriría más seguido, como que se hubiera margen para que esto pase más seguido y no por qué ocurrió exactamente, pero las condiciones en las cuales está al menos ese tipo de servicios públicos es lamentable y las tragedias pueden ser más recurrentes, ¿no? Sí, exacto. A mí lo que me... efectivamente cuando tenemos la pregunta que todo el mundo se hizo en el momento y en los meses siguientes al choque, y que todavía se hace la justicia, por cierto, porque tiene otras cosas que resolver, que no son las que una periodista resuelve, por qué ocurrió y cuáles son las responsabilidades, con solo iniciar la investigación y descubrir, entrar un poco en... es bastante visible si uno simplemente viaja en el tren, pero digamos averiguando un poco más sobre en qué estado están las vías, que son vías en algunos casos de hasta 90 años muy mal mantenidas, con los durmientes podridos, las vías torcidas, mal asentadas, etc. y el estado en que están los coches, que son como estos que chocaron, que conformaban el tren que chocó el 22 de febrero, que tienen 20 años más de lo que... digamos que hace 20 años debieron haber sido vendidos para chatarra, porque son trenes de hace 50 años que estaban hechos para durar 30, que no son mantenidos en condiciones... es decir, que no hay... no les ponen repuestos y no los arreglan más que atándolos con alambre, como dicen los mecánicos, que se tienen que arreglar para parcharlos y recauchutar las partes que en vez de reemplazarlas por partes nuevas, que son trenes que viajan sin velocímetro, es decir, que el conductor tiene que calcular a ojo a qué velocidad va, porque no tienen velocímetro hace décadas, que viajan con tres veces más de pasajeros, la cantidad de pasajeros de las que deberían llevar en condiciones normales, por lo tanto tienen que frenar a ojo, pero además antes de tiempo, porque están tan cargados que no tienen suficiente aire, y además tienen poco aire en el sistema de frenos, como para frenar en el lapso en que deberían frenar razonablemente, este tren terminó incrustándose contra un paragolpes que hace décadas que tampoco era paragolpes, porque el amortiguador no amortiguaba, en fin, las condiciones en que está el sistema, que está completamente obsoleto, y las condiciones de seguridad son tan precarias, que la verdad es que después de investigar un poco, la pregunta que uno se hace es, es un milagro que los trenes lleguen todos los días, y la explicación de eso es la pericia de los maquinistas, que van buena parte del tramo a menos de 40 kilómetros por hora, porque más corren riesgo de descarrilar en muchos de los tramos, y que se las arreglan para frenar a ojo, que van frenando con tiempo, es decir, en el momento todo está hecho para que descanse, para que toda la responsabilidad de la seguridad de decenas, o cientos de miles de personas, millones de pasajeros por año, descanse en la habilidad de una persona, que es el maquinista, y apenas este, no sé, si se queda dormido, se distrae, o lo que sea, lo más probable es que pase lo que pasó en once. Sí, de hecho, bueno, hoy estaba leyendo algunos testimonios de los familiares, de las víctimas, que están pidiendo obviamente justicia, y que avance la causa, que tiene un montón de imputados, pero todavía ningún procesado, y también piden la responsabilidad del maquinista, del chofer, pero lo que está bueno en tu libro, y que se trata de poner un poco en contexto esto, sin sacar responsabilidades, hay un deterioro tal de los trenes, y como decías recién, maquinistas y técnicos se están como atando con alambre todo el tiempo, y haciendo una tarea que tiene un margen, ¿no?, de terror muy alto, muy grave, y creo eso, y citás también un caso, alguna nota, del accidente que hubo el año pasado, ese colectivo que pasó la barrera, en el cual también el colectivero estaba envuelto en esta trama, que hace que uno trabaje en una situación bastante vulnerable, ¿no? Sí, el accidente anterior, que fue la otra gran tragedia ferroviaria anterior, digamos, que en su momento también conmovió, en septiembre del año pasado conmovió mucho a la opinión pública, fue la de un colectivo que cruzó una barrera baja, en un paso a nivel, al lado de la estación de Flores, en Capital, y justo en el momento en que venía otro tren, también del Sarmiento, que lo chocó, lo aplastó contra el Andel, fue también un rescate muy difícil, porque quedó por el estado, en que quedó ese tren, el colectivo, perdón, el tren de Escarrilo, chocó con otro tren que justo llegaba a la estación de enfrente, en fin, fue algo bastante, fue horrible, fue muy dramático, hubo 11 muertos, 220 heridos, etcétera. En ese caso a mí me interesó también hacer la investigación de esa, bueno, digo, la investigación la había hecho la justicia, que si yo accedía a la causa judicial, en donde los testimonios eran muy interesantes, porque mostraban que lo que ocurría ahí era, no era simplemente la intericia del colectivero, o el descuido del colectivero, no sé, o la locura del colectivero, que se largó a cruzar una barrera baja en un momento que venía un tren, sino que lo que había ocurrido ahí, que era la verdad, digamos, para contarles, que es la verdad para contarles esa historia, es que la barrera, hacía tiempo que había sido invisibilizada por la misma empresa, TVA, la concesionaria del tren, que hacía tiempo que como esa barrera solía funcionar mal, o estaba demasiado tiempo en horarios pico, que pasan trenes a cada rato, estaba demasiado tiempo, a veces hasta más de 40 minutos baja, creando un enorme congestionamiento de tránsito en una zona muy transitada, lo que ocurría ahí es que había siempre una persona, o solía haber una persona, un guardia barrera, que la empresa negaba que existía, porque no tenía por qué haber ahí un guardia barrera, habiendo una barrera automática, si funcionara bien, que le indicaba a la gente que no miraran la barrera, sino que lo miraran a él, y que cruzaran, entonces había siempre una persona y un hombre parado, haciendo señas a los colectiveros, a los taxistas y a los automovilistas, indicándoles que pasaran, y que no miraran la chicharra, ni la barrera, sino que lo miraran a él. Lo que ocurrió esa madrugada es que el guardia barrera, que venía en un tren del Sarmiento, porque vive en zona oeste, llegó tarde porque el tren estaba demorado, y entonces el colectivero, cuando llegó al momento de cruzar, no lo vio, y acostumbrado a no ver la barrera, pensó que tenía tiempo, o bueno, él está muerto, así que no sabemos qué pensó, pero se largó a cruzar, que es lo que normalmente hacían, es decir, ahí había, como en muchas de estas cosas, a mí me interesó reconstruir muchas historias cotidianas, que son las historias cotidianas de la gente que se transporta todos los días en este país, en el transporte público, a trabajar, digamos, y hay una serie de ideas que todos tenemos de cómo funciona, que en verdad, si uno ve los hechos cotidianos, y los comportamientos personales, están explicados, no solo por un hecho cultural, que es lo que se dijo en este caso, que todos somos impacientes, y no podemos esperar un semáforo en rojo, sino que tiene que ver en realidad con comportamientos que tienen a veces explicaciones más complejas, y complicidades más complejas, digamos, y que se tendrían que resolver de otro modo, ahí todo el mundo resolvió que el culpable era el colectivero, por otra parte de nuevo, está muerto, pero había una responsabilidad importante de la empresa, y de hecho sigue ocurriendo lo que pasó ahí, porque sigue habiendo, escucho todo el tiempo historias de pasoniveles, que no funcionan, y entonces la gente se baja, se asoma y ve si no ve ningún tren, cruza con las guitarras advirtiendo que no cruce, entonces de nuevo, todo un sistema que funciona tan mal, que queda en manos de las personas que los operan, o sea, desde el labor más débil, que tienen según su mejor juicio, que tratar de resolver todo el tiempo, una serie de obstáculos que están puestos ahí, que no deberían estar ahí, y que cuando alguno de ellos falla, por un descuido, digamos, resulta en gente que muere, o que termina herida. Hasta las 17, el aire es gratis.